bueno hoy me van a perdonar que les haga un audio y no un vídeo pero es que la tecnología se me revela últimamente entre los problemas con el correo problemas en la web con el ordenador y ahora pues que no se me guardaba el vídeo bueno en fin les hago un audio y listo así tienen el hexagrama miren hoy tenemos doble dragón les dejo la captura de la carta base tenemos a un dragón de fuego en el día a un dragón de madera en el año y a un tigre de fuego en medio de estos dos titanes la madera sigue por las nubes la tenemos bastante bastante incrementada y el fuego incrementó también ya vivimos una situación bastante parecida el 10 de febrero pero esta vez la nota del día la tenemos con una vibración de tierra según podemos ver en el na yin si han estado siguiendo los hexagramas diarios no hay mucho que decir que ya no sepan porque hoy tenemos de nuevo esa sensación que ya vivimos con el doble dragón del día 10 lo que pasa es que esta vez es algo diferente cuando el na yin de tierra cuando el na yin es de tierra combinado con el dragón de fuego tenemos una interacción que a mí me parece fascinante entre los elementos el dragón de fuego nos trae la energía la pasión el dinamismo y la tierra esta vibración que tenemos en el día aporta estabilidad pragmatismo y un sentido de realidad y esto y esto es muy significativo porque es justo lo que tenemos también en el hexagrama esta combinación puede dar lugar a un día donde la ambición la creatividad del dragón de fuego se ven equilibradas con la solidez y la practicidad de la tierra además también tenemos mucha cantidad de madera con lo cual seguimos teniendo una energía de crecimiento muy fuerte cómo es un dragón de fuego bueno el dragón de fuego tiene mucho magnetismo también tendencia al a como al espectáculo tiende a impresionar bastante y a deslumbrar en su entorno tiene una personalidad que combina la generosidad con un firme sentido de la moral pero puede caer en su propio orgullo y ser propenso a arrebatos de ira si se siente como desafiado no es alguien a quien es difícil desviar de su curso porque tiene un fuerte carácter y también mucha autoconfianza teniendo estas características del dragón en el día hoy se siente una vibración de como de novedad de entusiasmo un ambiente que invita a la alegría a la celebración al disfrute de las cosas bellas de la vida y esto también está en el hexagrama en el trabajo puede que no sea el día ideal para hacer negociaciones que sean más bien delicadas pero sí para dedicarse a tareas que involucren la creatividad y también como la difusión en el plano sentimental si estás en búsqueda de pareja tu presencia puede ser particularmente cautivadora con esta influencia sólo recuerda en medio de todo ese despliegue impresionante sobre todo si eres dragón de fuego recuerda hacer espacio para conocer verdaderamente a la otra persona mostrando interés que sea genuino y capacidad de escucha también el hexagrama que tenemos hoy es el número 58 como ya saben y es lo sereno el lago en el trigrama de arriba tenemos al lago y en el trigrama de abajo también el lago se repite el trigrama y ya sabemos que cuando se repite un trigrama se refuerza su significado el dictamen nos dice lo sereno éxito es propicia la perseverancia este hexagrama nos quiere decir que la búsqueda de la felicidad es un viaje constante para todos pero su verdadera naturaleza normalmente se entiende mal hay quienes piensan que la felicidad viene de las posesiones materiales de la compañía de otros de lograr tener mucho dinero para toda la vida o de presentarse de una manera que no es auténtica pero estas fuentes de felicidad son efímeras y eventualmente dejan un vacío en realidad la verdadera felicidad surge de un estado de armonía interior que a su vez se refleja en nuestro entorno externo creando un círculo de satisfacción y de bienestar el hexagrama de lo sereno también se le conoce como el hexagrama de la alegría y nos enseña que hay maneras correctas e incorrectas de buscar la felicidad nos promete la posibilidad de un tiempo lleno de contento de placer simbolizando por el lago no que que es un signo en realidad de alegría que tenemos doble en este hexagrama además esta imagen es reforzada por la combinación de los trigramas que representan el sol y la brisa junto al lago también tiene esta lectura creando pues como imagínense no esta visión de belleza serena de tranquilidad sin embargo también se nos advierte la estructura que tiene este hexagrama sugiere una persona abierta y receptiva por fuera pero firmemente arraigada en sus convicciones internamente esta dualidad nos recuerda que mantenerse fiel a uno mismo y a nuestros principios es esencial para alcanzar la verdadera felicidad el hexagrama subraya que el único camino hacia la felicidad duradera es seguir el camino de la corrección que ya hemos hablado varias veces de esto no evitando tentaciones de las soluciones fáciles o el optimismo sin sin fundamento nos advierte sobre los peligros de desviarnos de este camino y nos anima a mantenernos fieles a nuestros principios morales a actuar con precaución estamos ante la promesa de un periodo que es propicio donde nuestros deseos pueden realizarse con facilidad pero debemos proceder con cuidado las palabras impulsivas o las acciones inmorales pueden destruir nuestras oportunidades este hexagrama es un recordatorio de que aunque estemos cerca de alcanzar la alegría debemos permanecer conscientes y comprometidos con la integridad para verdaderamente disfrutar de la felicidad que se nos ofrece pero la felicidad verdadera la que ya llevamos dentro y que andamos buscando en el exterior somos felicidad pero la distracción del mundo cotidiano nos hace olvidarlo este hexagrama daría para hablar horas en realidad sobre estos conceptos tan profundos como son la alegría y la felicidad pero simplemente quedémonos con la esencia de que como dice el ichín la alegría tiene como fundamento la constancia con el fin de que no degenere en algo indomable en el corazón a demorar la verdad y la fortaleza mientras que en el trato a la luz del día y hacia afuera debe aparecer la dulzura así dice el ichín tengamos en cuenta la vibración de tierra que tenemos hoy para dar solidez a esto que estamos comentando y aprovechemos la energía creativa de la madera además de la del fuego que es transformadora y como no la de ambos dragones que nos aportan la predisposición para llevar a cabo lo que nos cuenta este hexagrama está receptivos por fuera y firmemente arraigados internamente sabiéndonos ya felices y completos como siempre en el grupo de telegram les dejo los alimentos correctores del día según la medicina tradicional china y las gemas interesantes para hoy sean felices hasta mañana